La Secretaría de Salud deberá entregar a un particular las cifras y datos alojados en el subsistema epidemiológico estadístico de defunciones correspondientes al periodo del 1 de enero al 10 de septiembre del 2020. Así lo resolvió el Pleno del INAI. Al exponer el caso, la comisionada ponente Blanca Lili Ibarra indicó que la Secretaría de Salud en su primera respuesta reservó la información con el argumento de que se trataba de datos inmersos en un proceso deliberativo. Posteriormente señaló que no podía entregarla debido a que era confidencial, pues contiene datos personales sensibles como son la salud, localización de residencia y ocurrencia de la defunción. Tras analizar el caso, la ponencia de la ponente determinó que ninguna de las dos reservas provoca, pues resulta procedente. La primera porque los datos no están sujetos a ningún proceso deliberativo y la segunda porque los datos personales son eliminados al elaborarse una versión pública de la información vertida.